Continuando con el video anterior, lo que no sabías del canto cardenche, y para que no pienses que solo fue platicadito, aquí te presento una plática con los nuevos cardencheros de Zapioriz. Me llevé la sorpresa que ya hay nuevos integrantes. Hey duranguenses y personas que nos ven más allá de Durango, listos para aprender sobre desarrollo y bienestar para tu vida y ciudad. Antes de continuar, no olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te vayas a perder esta nueva serie que está bien buena. Tuvimos la oportunidad de platicar personalmente con los cardencheros de Zapioriz. Me llevé la grata sorpresa de que ya hay nuevos integrantes, muy jóvenes por cierto, y son tanto hombres como mujeres porque tradicionalmente eran hombres. Pues como lo mencioné en el capítulo anterior, hay una preocupación por el relevo generacional para la conservación del canto cardenche. Vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, pues ha sido un trabajo muy emocionante, la verdad, haber incursionado en el canto cardenche con los cardencheros de Zapioriz. Este, muy emocionante porque es un reto, cantar canto cardenche es complicado, cantar canto cardenche no cualquiera lo hace. Este, hace unos días yo platicaba contigo y te decía que el canto cardenche, particularmente el de los cardencheros de Zapioriz, creo yo que tuvo su éxito o ha tenido su éxito porque los cardencheros tienen escuela de devoción y esa escuela la aprendieron en Pastorela. Antes de ser cardencheros eran pastores, en el caso específico de la gente de Zapioriz. Y yo creo que ese era el proceso en el que caía el cardenchero. O sea, de niño, pues su mamá con seguridad le enseñaba a cantar cantos religiosos. Tu mamá te enseña a persinarte, a rezar el Padre Nuestro, las Aves Marías. Y ahí empieza el primer contacto del niño cardenchero, o sea, que posiblemente se va a convertir en un cardenchero, en esa área que también es parte de la tradición y que es un rubro del canto cardenche en general, la parte religiosa. Y entonces creo que esta es la explicación del éxito o de alguien que quiere aprender a cantar canto cardenche. Creo que debe de ser como un acto de devoción. En todo momento nos lo hicieron saber los cardencheros, o sea, porque ellos lo aprendieron de sus papás. Y en otros tiempos las enseñanzas de tus papás eran mucho, muy importantes, ¿no? Ahorita ya no tanto, pero al final del día el canto cardenche termina siendo también, aunque, insisto, está abordando temáticas de otro índole que no tiene nada que ver religioso, sigue haciéndose con devoción y eso es lo que lo mantiene vivo. Y con toda seguridad también ese es uno de los motivos por el cual el canto cardenche gusta o enamora a la gente. Así nos lo han dicho, por eso lo comento. Pues fue algo que no lo pensé mucho. Llegó Jaciel, mi primo, que es también parte de esto, y me dijo que Ginio había hecho un taller de canto cardenche y dije que yo también me quería meter. Después busqué a Ginio y Ginio me dijo que sí, pues me entré. Muy único, muy... Pues sí, que es como... Es muy único, pienso yo. Este... Ahí le vamos a dar. Y al patriarca San José Teodra que ya amaneció Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias le doy A la madre de Dios Ese es un pedacito de onda Porque quiero seguir la generación de mi abuelito Y si te gusta... Al pie de un árbol Mi alma se encuentra triste Bueno, pues yo pienso que la invitación me la hicieron por una necesidad Porque los señores, como todos sabemos, eran señores ya adultos, ya muy grandes Y entonces ya empezaron a faltarles integrantes al grupo Y este... Por ejemplo, la... Faltó... Se enfermó uno de los señores de los que todavía quedaban Se enfermó y ya no... Pues ya no pudo cantar Entonces, este... Los señores tenían un compromiso Y tenían, pues, ya que sacarlo Y ya, pero el señor, pues ya no podía Entonces, este... Dentro de los señores grandes, pues, andaba mi hermano, Fidel Este... Entonces, él me... Viendo que, pues, no había quien No... Porque hay señores que sí saben cantar Y jóvenes, pero... Pero, pues, no... No les interesa O no sabemos por qué ellos no... No se meten Entonces, de ahí vino la invitación de mi hermano Y... Pues, fue como... Yo ingresé a... Al grupo Y... Orgullosa Sentí orgullo de... 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 Saber... Lo que ellos sabían Este... Saber de que... De que lo... Lo que es mis... Lo que les escuché cantar a mis padres Yo lo pude hacer Entonces, ahí en la comunidad Este... También hay señoras que... Que saben cantar Eh... Y... Al... Y algunas de ellas... Este... Yo... Soy miembro activo también de la iglesia católica de mi comunidad Entonces, las... Las personas de ahí me decían ¿Por qué no te metes al grupo de los cardencheros? Este... Pues, si tú sabes cantar Y yo, no... Pues, me voy a meter si son puros hombres Si son puros hombres Entonces, cuando pues mi hermano me dice Le digo, pero... Pero yo... ¿Cómo voy a ir si son puros hombres? Dice, ¿qué tiene? Pues, es que ya no hay Ya no hay este... Quien... Para completar el grupo Entonces, este... Pues, acompáñenos tú Y... Y pues, ya pedí... Le pedí permiso a mi esposo A ver si... Si me daba permiso de... De ingresar Y... Y... Y sí... Bendito Dios que sí me dio permiso Y... Y de ahí... Pues, de ahí me... Me metí Desgraciadamente Pues, mi hermano Ya no duró mucho tiempo Porque también Ya cuando... Ya cuando él me dijo Él ya andaba enfermito Poquito Ya andaba empezando a enfermarse Y no duró tanto tiempo ya en el grupo Porque pues, también ya se enfermó Y ya... Ya este... Pues, también faltó él Eh... Realmente a mí... Siempre me ha gustado la música De... Todo tipo de géneros Yo escucho... Música... De todo tipo Y... Una de las razones fue de que pues... Yo soy familiar de... Algunos cardencheros... Mayores... Señores... Y pues... Igual... También con el ingeniero Eugenio... Tuvimos... Un proyecto en el cual... Con las mismas canciones de... De ellos... De los señores cardencheros... Eh... Nosotros estábamos también... Trabajando... Eh... Creando... Música... Eh... Derivada de las canciones de... De... De ellos... A veces sí... Sí... A veces sí... Porque... Pues... Nosotros somos jóvenes... Y pues... Obviamente ellos son... Personas ya mayores... Eh... Y... Pues... Dicen de que... Porque... Como nosotros somos jóvenes... Y andamos con ellos... De que son grandes... Bueno... Desde... Mi juventud... Yo... Oí hablar de los cardencheros... Porque a mi padre... Le gustaba mucho... Escuchar la música... Y... Yo... Este... Empecé a oír de ellos... Pero nunca los había escuchado... Fue alrededor de... Como 2008... Que... Una vez iba pasando por la plaza... De... De... Aquí en frente de Catedral... En Durango... Y... Al aire libre... Estaban ellos cantando... En un... En un... Este... Templete que les habían puesto... Y... Pues quedé... No sé... Este... Muy conmovida... Con su canto... Me encantó... Y... Y... Desde ese diálogo... Empecé un poco a... A seguir... ¿No? Como pude... Es que... Es un todo... Un completo... Es el sentimiento... La forma de cantar... Lo que transmiten... El dolor... No sé... Te... Te hace... Esa música... Te hace recordar... Muchas cosas... Este... Como de nuestros ancestros... Y entonces... Eso me... Me encantó... En una ocasión... En... 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 En el Facebook... Vi un... Una promoción... Por parte de... Eugenio... Chavarría... Y... Y... De que estaban... Promoviendo un taller... En... En línea... Y... Pues me interesé... Inmediatamente... Empecé a... A ver dónde era... Y... Y... Pude contactarme con ellos... Canto Cardenche... Vamos a ver... Lo que nos dijeron... ¿Qué les pareció... Lo que nos platicaron... Los nuevos... Cardencheros... De Zapioris... ¿Te gustaría aprender... A cantar... Canto Cardenche? Platícame en los comentarios... Hasta luego... Que estés muy bien...